En lo que va del año, la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo ha recibido más de 70 quejas y denuncias por deficiencias en servicios prestados y en contra de funcionarios de todos los niveles acusados por actos de corrupción, reconoció el titular de dicho órgano fiscalizador Rafael del Pozo de Ergal. ¿Cuál es la diferencia? Las quejas están vinculadas a los servicios, a la prestación de servicios y las denuncias son actos de corrupción. El total de denuncias recibidas hasta el día de ayer, antier que lo revisé, no llegaban a 100 denuncias, son 60 y tantas, 70, diferentes niveles. Hay denuncias que están vinculadas, por ejemplo, que son literalmente descalificaciones, por ejemplo, fulanito de tal es un tal por cual, y eso no es necesariamente, no aporta elementos suficientes. Hay otros que están vinculados, por ejemplo, con señalamientos donde se presume que hay, por ejemplo, puede haber gente que está trabajando o que está contratada pero que no trabaja o que no se cumple con las condiciones suficientes para ocupar cierto cargo, o que hay algún otro tipo de acto distinto que puede presumirse como un acto de corrupción. Sobre las denuncias en contra de funcionarios de la actual administración no quiso abundar y respecto a las quejas explicó que han sido por servicios brindados en los municipios y en dependencias del gobierno del estado. De hecho, explicó que de las más de 800 llamadas a la línea TACPOL, 700 han sido quejas por deficiencias en servicios. Del Pozo de Ergal aseguró que no hay indicadores claros que posicionen a Quintana Roo a nivel nacional en el tema de corrupción, aunque hizo una referencia a unas encuestas elaboradas por el Inegi en 2017. En el caso de disponibilidad de información financiera, en primer lugar ya a nivel nacional, en cuarto lugar en cuanto a calidad y disponibilidad en cuarto lugar a nivel nacional. Pasando prácticamente de los últimos lugares, estábamos prácticamente en lugar 30 en los dos, 28 en uno y 26 me parece en el otro y ya estamos en el primero y en el cuarto lugar en ambos temas. ¿Esto resuelve el problema de la corrupción y de la impunidad? Pues no, son aspectos distintos, pero sí me parece que atiende una parte muy importante al transparentar los recursos. Los recursos, evidentemente los márgenes sobre los que se puede actuar con corrupción se disminuyen de manera significativa. ¿Cómo estamos calificados en los niveles de corrupción? ¿En qué lugar de la lista ocupamos? No tengo yo una medición del tema de corrupción, no conozco, digo, sí conozco la del Inegi, que es la última que se manejó a nivel nacional, que es la de 2017, que entiendo que se va a hacer la nueva, que tiene que ver, que midió, lo que midió no fue, midió la corrupción en trámite, es decir, cuántos ciudadanos han sido directamente, se les ha solicitado una dádiva o algún tipo de cochupo o algún dinero o algo a la hora de realizar un trámite. El Inegi midió trámites en los tres órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal en Quintana Roo y nos dio, nos puso muy mal, nos puso en el lugar 32. Para Notivisión, Rosy Dorado.